Música La mansión paranoia se disfruta mejor de pie y con audífonos Música Música Pues bien, ya estoy dentro de Affected The Manor, la mansión paranoia Esta versión completa de Oculus Quest Solo sé que es un juego de terror y aún no he probado nada, así que vamos a ver qué tal está A ver Este giro no me gusta A ver aquí, configuración Está en español, eso me mola Perfecto, perfecto Esto me da igual Y esto qué es, grados 45 Vale, perfecto A ver, tutorial Yo prefiero ir directamente al juego Así que, mira, voy aquí un montón de idiomas Guay, guay, guay Venga Entremos Vale, un cementerio esto parece Bien, ha habido un pequeño tiempo de carga Vale Esto no corre más Va un poco lento, ¿no? La inmersión está bastante guay Oh, una casa encantada Ábrete ante mí Cómo me molan a mí las casas encantadas Me haría un juego así tipo Alone in the Dark En VR O sea que es una saga ya olvidada Pero eran juegazos Me flipaban Ábrete Soy poderoso Las puertas se me abren Qué guay Vale, ya estoy dentro ¿Esto qué es? ¡Ahora la linterna! Me ha dado el logro Vale, ¿y cómo la enciendo? ¿Cómo enciendo la linterna? ¿No puedo encender la linterna? O sea, ¿tengo una linterna Que no la puedo encender o qué? A ver La linterna tiene que ir fijo, ¿no? Pues no La linterna no se enciende Vale Vale, una marca Podría ir por aquí, por aquí Sé que el juego también tiene varios finales ¿Y esto qué? ¿La linterna la puedo guardar o qué? A ver La linterna para qué la quiero ¿Perdona? No sé para qué es No la puedo dejar Pues nada ¿Esto es la linterna? Seguro yo que Algo estoy haciendo mal, ¿eh? No, 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 no ¡Ey! La linterna no se abre ¡Ahora, ahora! Vale, se ha encendido Ahora sí Ahora sí que me mola ¡Guau, qué guapo, eh! Vale, pues aquí estamos En la casa del terror ¡Cómo me mola! Dos caminos Dos caminos, un destino ¿Para dónde voy? Por aquí va ¡Ah, no! Un camino Un destino O sea, aquí ya está ya todo dicho Muy bien Esto no se abre Bueno, 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 bueno Esto no lo puedo coger Siete Ah, que es Electivamente Esto se Va cuando quiera La linterna Vale, vale O sea, va su bola Oh, qué bonita la casa, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es de hunting La guarida Bueno, esto yo creo que puede estar guay Para alguien que Que haga poco Que tenga la realidad virtual O para dejársela a alguien Que haga poco Que tiene la VR Esto pues puede Dar miedito O sea, que a mí ya Como esto, como que No me da miedo De momento Espérate Que igual ahora me da aquí Un susto Que flipo Mira, esto es selectivo Lo que os digo Va cuando quiere Vale No, es que también Cuando al principio De la VR Todo Cualquier cosa Que viene hacia adelante Que no sea terror Da miedo A mí me pasaba Con el Raw Data Que al principio Había una especie Como de robots Que se tiraban así Con la Con el cristal Y era una cojón, ¿eh? ¿Esto qué es? Una ouija Vale ¿Y qué? Otra vez Apagó la linterna Que me dices No veo Lo que me dices A ver si no le he seguido A ver G Y Oh, los cuadros Ante mí Oh, rodeado Guau No me ha dado miedo Esto, ¿eh? Ah, vale, vale No me ha dado mucho miedo ¿Qué queréis que os diga? Pero sí que puede molar Ver a Peña Que no Que haya usado poco La VR Y dejárselo Porque puede flipar, ¿eh? Flipar Porque además La alimentación es buena Y gráficamente Se ve bastante bien Lo que pasa es que No veo que se coja nada Ni tampoco ningún puzzle Ni algo del estilo Esto es Vale, un bicho por aquí Te he visto, bicho Vale Pues nada Es seguir avanzando Y que van saliendo Los sustos Vale Se ha cerrado la puerta No puedo interactuar Una pelotita Una pelotita Oh, la de Poltergate Poltergate No, Caroline Ha salido ¿Ves? No, es la de Ring Es la de Ring ¿Quién más sale? Oh ¿Tengo que sentar o qué? No ¿Por aquí? ¿Tengo que ir ahora? Ah, aquí Al televisor Ya voy Voy, voy, voy Pasa, pasa Pasa Ñigo, 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 Ñigo Esto es como un pasaje Del terror, ¿eh? Tipo 3 de la bruja Pero que está guay La verdad Está bien Pues yo lo usaría más Para enseñar solo a la peña Yo creo que Puede estar guay Es más divertido Es más divertido que la peña Lo juegue Y ver cómo se ¿Sabes? Porque de momento Esto no da Mira la niña Ey, otra vez Vale La música está guay Lamentación Lamentación mola Esta me ha dado como una cosa así Pero tampoco susto Sino que me ha dado un pequeño aquello Dices Ey, alerta Sí, esa sí, ¿eh? Tengo que reconocer que esa sí que me ha hecho una alerta así máxima Telefono Ey, voy No puedo cogerlo Vale Abro La casa es grande Voy, voy Te abro Ostras Me ha dado un portazo En toda la Toda la cara Buah El sótano Son los chungos, ¿eh? Si no me pega susto ahora Ya La biblioteca Se ha apagado la linterna Mira, qué guay Harry Potter Vale, vale, vale Sigamos Ey Esto también un pelín Aquello Sentación de alerta Como sean pues cosas así, ¿sabes? Te sugestionas Y Pero bueno, aquí tampoco, ¿eh? Pues la casa no parece tan grande desde fuera, ¿eh? Mira los ojos Es Joker Eso parece un bicho ese de arriba, ¿no? ¿Qué es esto, tío? Uy Seguimos bajando ¡Eh, muñeca! ¿Linterna? ¿Aquí puedo entrar? No Es un camino ya marcado Cerro la puerta Un piano ¡Oh, espíritu! El baile de la butaca ¡Oh, qué bonito, tío, esto! ¿Se puede tocar? ¿No? Vale, muy bonito Un baile un poco raro Hasta el piano vuela Vale Gracias Ya 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 Pasa, ese secreto se abre ante mi Un ascensor Abajo Muy bien, ah no, arriba Vale, a ver, aquí no me puedo mover Esta interna es muy chunga eh Zurdos y diestros Vale, pues avancemos Interna A ver Eyyy Vale Vale, hombre, sí ¿Sobre qué? ¿Ya está? Ya está, tío Bueno, ese último sí que me ha dado un poco así eh No me lo esperaba Pues ya está Pues bueno, tiene dos finales Creo que ahora habían como dos sitios para ir Derecha o izquierda Yo lo voy a ir por la izquierda Y bueno, también se puede ir por la derecha Pero no lo voy a desvelar Pues si lo queréis jugar Yo creo que es más bien un juego para visitas, ¿no? Si os oís nuevos que no habéis jugado mucho a VR Y queréis probar el VR El terror, pues bueno Es una experiencia ¿Esto qué es? Gable Voy a entrar a ver Gable Eh, yo quiero otra vez ¿Esto qué es? Aprieta el gatillo para acelerar ¡Ay, corra más! Cuanto más tiempo lo mantengas, presionado más rápido irás Se evaluará tu velocidad cuando grites ¡Aaaaaaah! Cuando grites Vale, el tiempo de carga Tres Ey, mire cómo se mueve esto Ay, ¿cómo corro? Tengo que pasar por aquí, ¿no? ¡Wey! ¡Corre! ¡Wey! Esto no sé cómo se mueve yo, eh, tío Es una paranoia esto ¡Ábrete! Me cachis la más salada A ver qué se va a cruzar por aquí ¡Wey! Me mola más a mí ir tranquilo a mi bola, eh Si no me equivoco Estoy dando el gatillo, eh No es por nada Esto no corre Oh, qué malo, tío, que soy, ¿no? Es que no corre Se queda parado esto Me ha tocado agachar Yo qué sé, a ver A ver, bicho Esto no lo pillo yo Es que esto no lo pillo muy bien Que tengo que hacer ir para adelante y ya está ¡Wey! ¡Wey! Ah, vale, es mejor esquivar así con la cabeza Ah, ya lo he pillado, ya lo he pillado Ya lo he pillado ¡Ey! ¡Eh! Vale, corre, corre ¿Cómo no? Que sí, hombre, que sí Tampoco nos podemos caer, eh A este no le veo mucho sentido ya a este modo de juego A este no le veo mucho sentido ya a este modo de juego Bueno, eso hace un poco daño de fuerte, ¿no? Es que a lo mejor lo hago mal, ¿eh? No lo he pillado muy bien, es que no sé yo esto ¡Oh, venga! ¡Cerrada! ¡Corre! Me da como más la habitación ¡Eh, la niña chunga! ¡No es el gatillo! ¡No es el gatillo! ¡Hay que darle a coger el mando! ¡Por eso no corría! ¡Ahora sí que corre! ¡Vale, vale, vale! ¡Wey! ¡Wey! ¡Vale! ¡Vale, la partidita! ¡Ey! ¡Corre, corre! ¡No sé si es el gatillo o esto va cayendo poco a poco! No tengo ni idea, eh ¡Ah, sí! ¡Sí que es el gatillo, sí que es el gatillo, eh! Pasa que se para y poco a poco va espiando ¡Ey, bicho! ¡Va espiando de velocidad! ¡Oh, muñeco diabólico! ¡Un logro! ¡Vale! ¡Va ahí, va! ¡Ey, bicho! ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Ira el menú! Pues bien, voy a dejar aquí ya el vídeo Ya más o menos podéis saber de qué va el juego y cómo es Ya os digo que esto me parece a mí que es más para gente que lleve poco en VR o para visitas Esto para visitas tiene que estar guay Pero bueno, miedo a miedo a aquello no da Pero la ambientación es buena, gráficamente está bastante bien y bueno, es una casa del terror Está bien, no está mal Ya habéis visto la mansión paranoia Afected the Manor, la versión completa de Oculus Quest Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle a like Suscribiros al canal Y como siempre digo ¡Hasta el próximo vídeo! Adióoo ¡Suscríbete!